bueno amigos buenos días buenas tardes para los que nos saluda en este día estamos aquí un día más compartiendo con ustedes un día de pesca y aquí tengo mi barra aquí está mi bote que no tiene ni siquiera un pescado porque no ha caído nada la marea ha bajado bastante estoy aquí en una parte seca donde normalmente se llena de agua así como está acá espero verdad poder agarrar algún pescado alguien algún amigo mío algún pescado que por lo menos quiera suicidarse que quiera caer en él que quiera caer en el anzuelo pero hasta ahorita no ha caído nada esperamos saber si logro agarrar uno para compartir con ustedes las ganancias que nos da la pesca y allá hay más personas hace unos momentos estaba allá pescando pero decidí venir aquí a probar suerte a ver si logramos agarrar algo para compartir con ustedes lo que agarramos pero es un día bonito un día soleado solamente lo que falta es el pescado verdad que cae aquí para poder deleitarnos con una buena sopa una buena fritada dependiendo que lo que agarremos pero aquí estamos el que no tira el anzuelo tiene menos probabilidades de agarrar un pescado en cambio nosotros ya hicimos el esfuerzo de venir tiramos y pues aquí estamos viendo a ver si logramos agarrar algo también espero que ustedes también estén bien acá en este tiempo de la cuarentena que estén bien en los que estén en su casa verdad que que estén ahí tranquilos que puedan disfrutar de su sillón de su casa para los que dicen como quisiera estar en casa ahora que sea por unas dos semanas para descansar bueno ahora tienen el tiempo aprovechen del tiempo a la familia a lo que puedan los que puedan allí que puedan hacer con sus hijos su familia su esposa sus abuelos sus padres ya que ahora dios nos ha permitido el tiempo de poderlo estar aquí sin hacer nada prácticamente pero aquí hay que ver que se hace así que amigos ahí les voy a dejar saber si logre agarrar algo ahí ahí en el les pondré un video a ver si logro agarrar algo y les compartiré porque no los quiero hacer esperar mucho tiempo porque uno esto de la pesca es así uno no sabe ahorita mismo puede empezar a picotear un pescado ahí y me vuelvo puedo volver loco verdad y agarrando y emocionado pero puede ser justo en este minuto así puede ser en media hora en una hora dos horas uno lo sabe la pesca es así bueno amigos espero les gusta este video por lo menos ya que no hay pescado que puedan disfrutar el panorama también verdad este es un río es bien grande bien grande el río bueno acá es como una entrada de mar un brazo de mar está grande está grande pero ahí estamos disfrutando del día de hoy bueno amigos espero que les guste que lo disfruten y que dios les bendiga se cuidan y